Edwin, la propuesta del alcalde Luis Eduardo Garzón de instalar peajes por las diferentes entradas de vehículos a la capital, hoy se quedó sin piso. El alcalde electo Samuel Moreno dijo que no es amigo de esta propuesta. Ronald, si no es con peajes, ¿cómo espera Moreno conseguir más dinero para arreglar la malla vial de la ciudad? Argumenté hoy que un buen recurso para financiar el crítico estado de la malla vial, finalmente la valorización. Aunque estos recursos ya están destinados para algunas obras, él considera que con esas construcciones se va a mejorar la movilidad en diferentes sectores de la ciudad. Hoy le dijo, no soy amigo de los peajes en Bogotá y esta decisión fue respaldada por el gobernador electo de Cundinamarca, Andrés González. Un nuevo giro dio la propuesta del alcalde Luis Eduardo Garzón e incluso, avalada por el Ministerio de Transporte, de instalar peajes por los diferentes ingresos de la ciudad. Estoy hablando ya de conjunto de que este debate se abre a todos los peajes de la ciudad, por lo menos a seis. Pero como el asunto ya está en manos del alcalde electo de Bogotá, Samuel Moreno, hoy le dijo no a la iniciativa tramitada por Garzón. Yo no soy amigo de establecer peajes a las entradas de la capital de la república utilizando la infraestructura vial existente. La decisión fue respaldada por el también electo gobernador de Cundinamarca, Andrés González. Creo que esas deben ser alternativas finales, los proyectos inicialmente hay que estudiarlos en forma detenida. Cada uno de los proyectos tiene su lógica. Desde luego el pronunciamiento de Moreno fue recibido positivamente por los conductores de los vehículos. Buena porque imagínense que peajes sobre peajes, ¿a dónde vamos a ir a dar? Me parece muy bien porque yo tengo que ir todos los días a Fonse y me toca pagar ese peaje. No, pues está muy bien que no coloquen los peajes en las entradas porque solamente para salidas es bueno. Para reemplazar los recursos que serían recaudados con los peajes para el mantenimiento de la malla vial, Samuel Moreno considera que una buena fuente de ingresos será lo que pagan los bogotanos con el impuesto de valorización. A propósito de movilidad, ¿en qué va el estudio y la aprobación de la plata para los estudios del metro? Bueno, el de hecho no pidió más plata sino los 10 mil millones de pesos, considera que es suficiente para los estudios del metro en la capital y se lo fue con el programa que tiene establecido, 2008-2009 todos los estudios y 2010 ejecución de la primera línea. ¿Eso estará incluido dentro del presupuesto para el 2008? Muy bien.